Viral, en redes sociales circula un video que muestra la reacción de una mujer que encuentra a su esposo saliendo de un motel en Valledupar. Vámonos, espera. 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 ¡No te lo pones! ¡No te lo pones! ¡Sí, amor! ¡No te lo pones! ¡Sí, ya metiste! ¡No te lo pones! ¡No te lo pones! ¡Me he caído a la niña acá! ¡Sí la metiste! ¡Hace una hora! ¡Magínate! ¡Magínate! ¡¿Qué es?! ¡Me duele amiga! ¡Porque no me duele a los míos! ¡Para que no me duele! ¡No te lo pones! ¡Eso es lo que no me duele! ¡No le digo! ¡Deja que mi grande fuera! ¿Y qué? ¿De cuánto baño? ¿Se ha de botar? ¡No! ¡Para que jaca ahí! ¡No te haces nada malo! ¡Hay cinco baños! ¡Hay cinco baños! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha de botar! ¡No! ¡No!